Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos otra vez a mi canal y aquí estamos otro día más en el reto de los 100 bebés de los 104 y bueno, aquí tenemos a la mamá con todas las necesidades del mundo, no pasa nada estaba cocinando, nada más termino de cocinar, que haga un pipi y se me va a hacer pipi encima, en verdad bueno, ahora que termine de cocinar que vaya al baño y luego ya que coma ver, comer fideos después y luego que haces con tu vida, deja a la niña tranquila venga, y luego a dormir toma, come, no tienes que comer, pues ve a hacer pipi, toma usar el orinal, esme y luego a dormir farra, está perfecta y después que se despierte, que coja un platito servirse una ración a ver aquí mi amigo está estupendo, venga y aquí mi amiga estupenda tal aquí mi amigo necesita hacer un pipi vale, y después que guarde esto que no se me vaya a poner mal después que guarde eso a ver la mamá va mejor venga, vamos una cosita ligera que tenemos que dormirnos y luego de dormir que se divierta jugar aquí mismo este que le pasa porque está rojo que quería dormir este que hace durmiendo, se me hay es que de verdad no lo entiendo venga, va al baño ha hecho los deberes ahí vamos a colgarle el dibujito este que no, ahí no ahí ahí va estupendo a ver cómo va el asunto ahí tiene tres dibujitos más bien que todas las cosas es una artista pues ya está vente a dormir tanta tensión de qué aquí los pobres los otros no tienen nada pero bueno es lo que hay bajamos las paredes otra vez vale está todo el mundo durmiendo menos este venga sal duérmete si eso sabes qué huevo eh dónde va ah que la ha despertado esta amo de mi alma venga hace pipi mija venga hace pipi y luego juega con los tesoritos venga que te quiere mucho tesoro venga está durmiendo o va a flama durmiendo todo el mundo durmiendo después es el ave aquí mi amigo está estupendo venga vamos a darle vida y luego dormir aunque en verdad ¿este tío quién es? Adrián Sánchez pues venga toda una alegría no se le niega a cualquiera ¿qué te pasa? ve a lavarte eso ¿dónde está allí el colega? ¿estamos para un ñiqui sí pues venga claro esto es una alegría venga 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 total en el reto no dice que no se puede hacer ñiqui ñiqui ¿no? pues ya está ay ¿y qué hace con su vida? está vacilón ¿tienes deberes? no practica el piano que te da la vida venga practica charlotte ay muy estupenda charlotte después de bañarse puedes hablar por ejemplo dominar sobre los elefantes muy típicos contar unos secretos hablar de fracciones pues venga pues venga que son los dos muy listos hacer su foto conjunta que bien toca ya ¿eh? pues Dylan Dylan pues juega y desarrolla ¿tú estás durmiendo? ¿tú por qué no estás durmiendo? no ve mi alma mami ¿de qué viene a dormir? Esme échate una siesta venga y tú no me lia a tu hermana ¿eh? venga ¿qué hora tenemos? ya mismo es hora del cole ya no es sábado hoy mi colegio es que viene porque esa le queda todavía unirse a la partida ahí tengo a mis tres mayores y me entraba charlando y eso estupendo esto después podría seguir escribiendo un poco ¿no? escribir continuar escribiendo nunca que ya no queda para terminar de escribir los dioses del olinco tío no ve todas las bandas verdes aquí desarrollando habilidades venga no como así pero es que es lo que hay que tenemos 758 simoleones venga esto que está muy puerto venga nivel 6 que bonito está tocando a dormir venga charlotte tienes hambre pues venga abrir servirse una ración esto ha hecho los deberes extra hacer deberes venga llena el lavaplato llena el lavaplato abrir servirse una ración tenemos de veros hechos que nivelazo señores pues luego voy a seguir jugar esme dormida y a ti que corno te pasa venga dormí para venga que que nos queda papari no se es matutina aquí aquí embarazo del séptimo ciento es cero minutos estupendo le veré acabado charlotte a ver charlotte acertar adicional obvio y luego come mi alma limpio no limpia esto limpia abrir servir su la creación estupendo nuevo nivel de inteligencia que nivelazo charlotte de verdad que niños más prodigios tengo y luego vete a jugar si te gusta a ti jugar por aquí dylan después se vaya a jugar está todo el mundo super night venga vamos a seguir escribiendo escribir continuar escribiendo el ocaso de los pies en el cielo descubierto venga blake que haces con tu vida ven al baño usa luego ducha té luego coge una ración servicio una ración tienes que hacer deberes no no estupendo pues entonces si completamos esas necesidades puedes seguir tocando tocar canción tocar concierto pues venga que está que está pasando o vente a jugar venga muy triste bueno se consuela sola venga vente aquí usa vamos a abrir aquí y te sirve una ración y luego te puede abrir ay mueve mi alma ¿qué te queda tío para terminar esta novela que no vea servir comida preparar comida gourmet no quise calabaza estupendo no puedo o qué ah si el martillo sigue aquí es que lleva de obra yo no sé cuánto tiempo este hombre así que me hace compañía todos los días mi adorado martillo que bonito toca echar lo que te pasa uy venga aquí usar esto que es colocar en el inventario o colócalos estos tuyos será y luego servirse una ración venga y luego ponte a pintar uy limpia esto limpia fregar esto es tuyo colocar en el inventario a esto puede jugar ¿no? pues juega bueno únete a la partida esto únete a la partida vamos a ver y te a dormir qué bonito esta que le pasa bueno después le haces pipí limpia y luego lo usas luego date una ducha ya casi es el cumpleaños de farra venga qué pena después puede dormir ¿no? venga celebra cumpleaños de Esme dando una fiesta espectacular en su honor es el cumpleaños de Esme reparar y luego haremos una tarta el cumple de Esme hola aquí preparar comida una tarta tengo una cosita ligera que no es la que está lejos el nivel 6 de inteligencia estupendo estupendo a ver sirvete una ración y luego a dormir este estoy a dormir también hay vale 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 se me miente que asco vale darte una ducha en el pizante vale darte una ducha en el pizante y luego se va a venir a ver ya lo que haces con tu vida venga ¿eso qué es? guarda guarda ¿estos han mal estado? no guarda y luego limpia y limpia ay señor ¿qué te pasa? a ti parra que tienes hambre que come servirse una ración venga antes de que lo coja este fuera sirve de una ración mi alma venga y después a dormir venga para ver en qué piso yo estaba venga ah que tiene que comer cena bueno abrir coger un trozo con nada dormir además está la por parís ¿no? a ver embarazada desde el trimestre parte inminente está ella muy cómoda en el suelo porque quiere ella está ahí dormido a ver mi alma que está haciendo limpia eso y toca una tarta todo esto o no vea a ver si nos reponemos un poquito aunque sea ¿o tenemos algo aquí? no pues vamos a abrir coger un trozo frega vale después reparar vale y repara esto también pero te puedes dormir otra vez a ver si aguanta muy avergonzada es que te venga venga charlos vente a jugar anda hija colgarse vamos a apañar a ella ah bueno y tienes que limpiar que yo a ver si aguantamos venga nosotros podemos uno dos uno dos uno dos venga estamos reparando la hojilla ya nuevelazo ah bueno y antes de nada luego hay que usar esto y luego también aguantaremos venga 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 que le ha pasado a esta diversión inventa jugar no 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 que estas haciendo jugar con los tesoritos esta muy triste necesita ser bañada en verdad que lápiz bañar a pero de mientras ponte aquí aquí a dormir no puedes que actúe así está por venga está tenso o toca venga esta está que se puede acostar eso está estupendo se puede pintar dibujar gente y luego voy a tirar esto y aquí también habrá otro no mira bueno fliega aquí y tira este venga dibujar gente a ver la mamá que hace con su vida venga dormir un poquito luego bañamos a farra bañar a farra y después comemos no ven no ven todo 10 venga tú ven farra a ver bañar a tu hija vamos a ver quieres bañar a farra vamos a ver tu peino charlotte ha descubierto que de una forma extraña venga charlotte que te pasa su peino limpia está abierto o vale aquí jugad que gracioso venga a bañar no la ha pañado subnormal venga pobrecita venga quiere bañar venga 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 y después a dormir y luego la mamá también a dormir venga dormir que te ha pasado a ti venga pues ven al baño usa y luego interacción social pues aquí unirse y luego ya te puede ir a dormir si es ovea ovea ay venga ya va acabo el concierto a ver triste joder macho que te pasa échate una siesta venga que le pasa pesadilla que no vea venga ven a dormir es me bueno échate una siesta si no puedes dormir está muy incómodo a ver abrir coger un trozo eso que significa miedo al monstruo pero duermete en esta no se puede dormir bueno pues ponte en esta ya tiene monstruos venga charlotte necesita dormirse va a caer un pipi ahí mismo y luego puede colocar en el inventario y luego puede dormir este puede dormir este si le he hecho una siesta venga luego usar abrir coger un trozo bueno lo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego